Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Star Starboard Online y vamos a continuar con el diario de Tirda. Pues lo dicho chicos y chicas, vamos a continuar con el diario de Tirda. Hoy estamos con nuestra preciosa, espléndida y maravillosa Hannah, nuestra Tirdo que es súper bonita. Y con Lulu, nuestra perrita. Y bueno, hoy vamos a continuar cuidando del potrillo que en teoría hoy ya debería ser el último día. Y después de cuidar al potrillo continuaremos con el tema de la maleta y los caballos secuestrados. Así que vamos allá, voy a hacer como en el vídeo anterior, vale, toda esta parte ya de cuidar al potrillo. La voy a pasar bastante rápido, pues porque ya la hemos hecho muchas veces. Y ya sabéis que se me queda, buh, tengo que cerrar el juego, etc. Y bueno, una vez pasada ya rápido, pues ya veremos la parte nueva del potrillo. Que eso, que en teoría hoy es el último día, qué ilusión, por favor. Lo que sí vamos a hacer es que lo vamos a echar mucho de menos. Pero bueno, a ver, son cosas del juego. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno chicos y chicas parece que está muy bien. ¿Están bien? ...están bien viendo. nela mami creo que ella se va a ir con su mami, ay mira que contento se ha puesto de ver a su mami, ay que cosa más bonita, me encanta, que bonito de verdad, que historia más bonita, amo amo, vale voy a ver donde tengo que ir ahora porque hana hana está aquí, vale, está perfecta y voy a ver si puedo, si ya puedo reiniciar el juego para poder seguir con las misiones sin estas cosas aquí puestas, vale, así que vamos a vamos a quitar el juego, vamos a volverlo a poner para quitarnos todas estas cosas pues ya estamos de vuelta, vale, sin tanto bug como antes y vamos a ver dónde está aquí está, y ahí está la mami con su potrillo, ay que cosa más bonita, me tengo que acercar chicos y chicas porque es que esto es súper adorable, mira que bonito, creo que peladito se nos va, ay que lastimita, pero bueno va a estar libre con su mami feliz, eso es bueno así que ya está, pues nada chicos y chicas para despedirnos de peladito porque creo que se va ya, vamos a ver que nos dice, veo que ha vuelto una cara conocida para visitar a nuestro paciente, pelado, justo a tiempo ya que iba a darle el visto bueno a este pequeñín, el instinto maternal verdad, es hora de que este muchacho vuelva a casa, vamos a abrir el potrillo, su madre está esperando, ay se nos va peladito, que lastimita, ay lo vamos a echar todo de menos después de tantas semanas cuidándolo, adiós peladito, sé feliz en tu nueva vida salvaje, ay mira que lindo por favor, ya están y se van, adiós peladito, ay bueno por lo menos ya está sano y contento, que bonito, que bonito, estas cosas me encantan de verdad, me emocionan mucho, vale pues hemos terminado ya aquí con peladito, vamos a ver que más nos dice, la situación fue precaria al principio pero el potro se pondrá bien, terminando la recuperación junto a quien mejor lo conoce y puede darle amor a su madre, salvar vidas no es nada fácil, encargarse de la salud y seguridad de otra criatura es una responsabilidad enorme y a veces no importa que tus intenciones sean buenas, el éxito no está garantizado, pero lo que he presenciado hoy hace que todo merezca la pena, gracias por unir también esta aventura, Matilda, tiene un buen corazón y una fuerza de voluntad férrea, esto te será de mucha ayuda porque nuestro trabajo aquí no ha hecho más que empezar, que bonito, Ju, a donde vas que todavía tienes que hablar conmigo, espérate, espérate, ya casi ha llegado la hora de abrir las puertas de rancho rescate, solo falta una cosa, el que falta, gran inauguración recibida, a ver, tu rancho es tan bonito, Cascosu va a ser un sitio muchísimo más interesante, gracias Madison, pero no podía haberlo hecho sin la ayuda de Matilda y los demás voluntarios, una pregunta, Tio Ju, tu rancho rescate también tendrá pacientes dinosaurios porque si lo hace aquí tiene una voluntaria para encargarse de la seguridad, pues si aparece algún dinosaurio herido será la primera que consulte, hablando de voluntarios me gustaría que rancho rescate fuese algo familiar, Eri, Holly, no lo sé Ju, apenas distingo entre los caballos, no creo que pueda serte de gran ayuda, eres jorvikiano Eri, en lo más profundo de tu interior tienes que haber instinto para los caballos, no lo creo, pero sí que podría ayudarte con los servicios legales, es completamente gratis por supuesto, y a mí me encantaría volver a trabajar de fisioterapeuta, ahora mismo solo tengo formación para cuidar humanos, pero quizás podría enseñarme a tratar a los caballos, antes de que se me olvide aquí tengo el paquete que había estado esperando, Dara lo trajo esta mañana, la bandera justo a tiempo, ahora rancho tendrá el toque final, Matilda hizo la bandera para que el mundo entero sepa que rancho rescate está abierto para todos los que necesiten un lugar donde recuperarse, ay que bonito por favor aquí tiene que haber una bandera que vamos a activarla ahora mismo, la vamos a dar aquí, y ahí están las banderitas, ay que cosa más mona, pues listo, vamos a ver que más nos dice rancho rescate está listo para abrir sus puertas, tengo la sensación de que volveré a necesitar tu ayuda muy pronto, siempre y cuando quiera ayuda a todo el que necesita amor y perseverancia, mientras tanto visítame cuando quiera, vale pues ya se han ido todos, Hanna que no han dejado solitas aquí, ay 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 y creo que ya no tengo más misiones aquí, no, aquí ya hemos terminado con el rancho, ya hemos, el potrillo ya no está pues nada, ya dejamos esta zona y lo que tenemos que hacer ahora es ir al centro comercial a seguir buscando al dueño de la maleta y a intentar rescatar a esos caballos secuestrados, así que vamos a ello pues ya estamos llegando a la parada del autobús, vamos a dejar a Hanna por aquí, nos bajamos nosotras bajamos nuestra perrita y nos vamos al centro comercial a ver que nos cuenta pues aquí estamos y vamos a continuar, vamos a ver con Anastasia y su perrito príncipe encantado ahí está queridas, ahí está queridas, creo que deberíamos esperar a Erick y a la pequeña cosa rosa antes de irnos, Marison dice que la pequeña cosa rosa tiene nombre, no me mira así querida yo que aún, ya que aún debemos esperar por ellos dos, ¿por qué no va y me compra un latte? un latte, pues vale, vamos a comprar un latte a esta señora, ¿dónde está? ¿hay que entrar aquí dentro? sí, vamos a entrar, aquí está la dependienta, artículo, dinero, vamos a ponerle el dinero aquí aquí está tu café, perfecto, un latte es un café, qué cosa, aquí es que no se dice el latte mira, ya está aquí Erick y Madison, hola, lo siento por llegar tarde, pero ya estamos aquí querida, debo decir que de verdad entienda lo que quiero decir con latte, está perfecto ¿lista para ir? quiero terminar con esta visita pronto, ya que tengo cosas mucho más interesantes planeadas para hoy el camino del marinero está en el muelle 13, así que debemos ir allí, ¿vale? pues vamos a ir para allá estos se van y yo ahora los sigo perfecto, pues ya estamos aquí, aquí están todos reunidos vamos a hablar con ellos, camino del marinero 32 ahora hemos llegado al lugar más aburrido de la ciudad, querida, ¿vale? con toda franqueza, querida no entiendo por qué quieres venir aquí, ¿hay algún lugar más aburrido en Yorbi City? bueno, debo regresar, tengo mucho que hacer hoy, hay una fiesta con un montón de celebridades esta noche si tengo suerte terminará en una boda, ¿quién sabe? a un roboi, ¿vale? pues esta mujer se va con su perrito, mírala y nosotros nos quedamos en el muelle pues vamos a ver si encontramos a Carl aquí no entiendo, esto no parece la dirección correcta Matilda, ¿qué opinas? ¿esto es correcto? ¿vas a alguna señal de que Carl iba aquí? wow, tendrá que estar el coche, allí está el coche allí está el coche, Eri, ¿dónde vas? pero que no me escucha, Eri ¿qué hace? no entiendo qué hace este señor no lo sé, pero la verdad, allí veo un coche Madison, quédate aquí porque yo veo el coche que está aquí entonces no lo entiendo vale, y aquí no pone nada ahí está el coche, ¿veis? alguien puede vivir aquí, condiciones cumplidas perfecto vale Madison, Matilda, ese es el otro carro del hombre tonto número 2 ah, no es el del número 1, ya no me acuerdo Madison, no llames tonta a la gente Matilda, qué bueno que viste el auto por supuesto que debe estar cerca deberíamos intentar gritar y ver si nos puede escuchar obviamente tiene la cerca por una razón así que no creo que debamos ir adentro pero siempre puede gritar que vamos a gritar ahora aquí todo pero bueno señor, ¿qué hace? ay, me venía gritando y Madison también gritando yo opino que deberíamos de haber cuchicheado a ver que había la maleta antes de entregarla, ¿eh? porque a lo mejor había algo importante que nos interesa para rescatar a los caballos Matilda no está cerrada puede entrar, me pregunto si la puerta de ese gran edificio también estará abierta vale, pues vamos a ver a Eri que me dice espera un minuto hola, ¿hay alguien ahí? intenta tocar la puerta Matilda, tal vez tú puedas hacerlo más fuerte que yo vale vamos a ver vamos a abrir aquí abriendo la cerca perfecto y vamos a llamar aquí llamando a la puerta vale Madison, ¿qué hace aquí? papá, Matilda, la puerta está abierta pueden entrar ¿qué puerta? papá, no eres tú quien dijo que deberíamos de volver su maleta si ese tonto hombre número 2 está aquí entonces el problema también suspiro bueno, vamos entonces después de todo no creas que es tonto así que podría conseguir su tonta maleta ah, vale me ha dicho que está súper enfadada vale, vamos a seguir llamándonos ah, no, que hemos entrado uy, uy, uy a ver ¿qué lugar es este? pues no lo sé Matilda también tiene un mapa presentimiento y se siente abandonado y muy feo espera, el auto de acá estaba aparcado aquí afuera así que debería estar aquí en alguna parte si vamos un poco más lejos podremos encontrarlo vamos Madison regresamos a la maleta y podremos ir a casa vale pues estos dos se van y yo recuerdo que aquí había cámara de seguridad mírala esa es una cámara de seguridad pero ahora no funciona ¿no? esto era como un minijuego ya no sé si haga otra misión o algo en el que tenías que esquivar las cámaras de seguridad vamos a ver vamos todos por aquí no sé a dónde vamos y de hecho aquí no hay mapa ¿no? no, aquí no hay mapa ¿dónde va esta niña? parece que la niña sabe dónde va saltando vale aquí ah, vale por aquí veo ya algo no sé si es más adelante aquí hay una puerta pero ahora no sé si es esta o es esa creo que esa era para salir y esta es donde estaba acá vamos a probar a ver abriendo la puerta está cerrada con llave pues vamos a probar esta el pasillo abandonado ah, ahí están los caballos abandonados se han secuestrado perdón ay, madre mía ahí está polvo de noche están todos los caballos mira, polvo de noche otro más hay un conemara ay y uno de estos pero bueno cuántos caballos hay aquí ay, qué lastimita por favor bueno bueno, vamos a continuar a ver qué nos dice Eri porque ahora ya sí nos tiene que creer ¿no? que han secuestrado los caballos los salvajes y los otros no sabemos ni de quién son a ver ¿qué es este lugar? pues un secuestro de caballos un almacén mira y además lo vamos a volver a ver ay, mujer qué lástima y aquí hay como un un centro de experimentos o algo ¿no? y ahí está polvo de noche ay, ay, ay polvito de noche vale a Mariso le va a dar un patatús polvo de noche mírala Matilda debemos sacar polvo de noche de aquí no te preocupes polvo de noche te sacaremos de aquí vale ellos dos se van pero cómo supuestamente vayas a sacar los caballos de aquí si estos son jaulas de metal de hierro y tienen hasta botones seguramente tienen código o algo a ver vale que no se puede sacar polvo de noche no te preocupes Matilda encontraremos la manera de salvarte vale Matilda creo que necesitamos alguna herramienta para abrir las jaulas debemos salvar todos los caballos no podemos dejar ninguno en este horrible lugar mientras tú buscas en el escritorio alguna herramienta que podamos usar yo calmaré a polvo de noche vale pues mientras buscamos ahí está Mariso con los caballitos y aquí está Erick investigando vamos a ver aquí parece que no hay nada aquí nada vale parece que he encontrado algo a ver Erick Matilda creo que es mejor que no toquemos nada ¿por qué? Matilda empieza a preguntarme si deberíamos estar aquí es decir ¿por qué están encerrados los caballos en este lugar? ¿qué es todo esto? quizá deberíamos ir ¿no? pues no sería mala idea si nos pillan aquí puede que nos metan en otras aulas espera suena como si alguien se acerca ay Dios santo sí vienen pasos uy 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 aquí viene gente ¿y ahora qué hacemos? ¿ahora cómo nos escondemos? madre mía no han pillado nos han pillado pues nada aquí estamos vale vamos a ver señor Anguicar Matilda 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 qué sorpresa verte aquí supongo que debo darte la bienvenida a mi laboratorio qué bien que hayas traído a tus amigos contigo eh a ver deja ir a polvo de noche oh oh ok discúlpame no queremos causar problemas venimos a entregarte tu maleta car disculpa mija a veces tiene una imaginación muy grande ella se escondió en tu auto y se llevó la maleta consigo por error mi maleta pensé que la haya perdido para siempre vale vamos a ver como dije antes mi hija y yo estamos aquí para disculparnos por tomar tu maleta Matilda toma puede entregarle la maleta a este hombre así quizá mi hija Matilda y yo podemos marcharnos suena bien vale pues vamos a entregarle la maleta a este señor que está aquí a mí ahí tengo la herramienta para abrir la jaula dame la maleta no tiene idea de cuántos problemas tú y esas chicas han causado vale calma ya hablaremos de esto más tarde como dije puedes tomar la maleta disculpen pero debemos ir así que adiós irse jajaja desafortunadamente no creo que podrán hacer eso no me malinterpreten estoy muy agradecido que hayan traído la maleta aquí contiene algo realmente excepcional algo que ha sido enviado desde el otro lado del mundo ya he mencionado que hay algo realmente importante en la maleta claro si es que teníamos que haberla abierto si es que nadie nos escucha bufido jajaja te recuerdo debo confesar que me he sorprendido mucho al ver a ti y a Matilda en nuestras cámaras de seguridad creí que estarías nadando con los pescados luego de que te empujes del balcón espera un minuto dice que empujaste a mi hija de un bote Madison este es el pirata del que hablaba si él es el tonto pirata que ha secuestrado a mi caballo polvo de noche pensaste que te saldrías con la tuya oh pero cariño tú sabes exactamente lo que sucederá los únicos que no se saldrán con la suya son ustedes bufido ¿ves esa jeringa de aquí de allí es para crear el caballo del futuro quiero crear un caballo que sea superior a todos los otros caballos y que también sepa su lugar en la jerarquía un caballo no es tu amigo es tu esclavo y eso y es eso esa y es esa idea por la que he luchado un agente que vuelva al caballo obediente como un robot sin duda pero al mismo tiempo fuerte y rápido como ninguno eso no puede ser legal jaja ¿cuándo fue la última vez que hice algo legal carl? ah pagaste por el helado cuando estábamos silencio está interrumpiendo mi malvado discurso no se supone que debería responder esa pregunta carl de regreso a mi malvado discurso ya que no puedo dejarlo si tendremos que buscar algo más para ustedes bufido parece que polvo de noche quiere algo ¿vale? ¿qué pasa polvito de noche? a ver bufido soy oso bufido parece que polvo de noche quiere algo está viendo el destornillador que lleva en la mano ¿qué tal si intenta abrir la jaula de polvo de noche con el destornillador ahora que nadie está viendo? pues sí está ya bien vamos a intentar abrirlo esperarse que coja el destornillador ahí está vale a ver ¡ay! está abierta está abierta la puerta ¡aleluya! polvo de noche es libre pero faltan todos los demás caballos ¡ay! ¡qué bueno! no está defendiendo ¡uy! y estos dos se están peleando ¡ay qué bien! no vamos a escapar vale este está muy enfadado el polvo de noche está defendiendo a Madison de un mal hecho la jeringuilla ¡ay por dios! la jeringuilla hay que romper esa jeringuilla como sea ¡matierna! la jeringa señor la ha botado está en el suelo rato bueno chicos y chicas lamento el corte pero he tenido un problema en el vídeo los últimos 10 minutos o así no se han grabado se ha cortado y nada despediremos el vídeo por aquí espero que os haya gustado mucho suscribirse y darle un buen like que es gratis me ayudáis un montón y continuaremos ya la historia en el próximo vídeo ¡chao amores! chau chau